Estamos en un nuevo video más para el canal Y estoy muy feliz porque es el cumple de mi perra Mirenla Ya va a cumplir 4 años esta vieja A ver, a ver A ver, a ver, que ¿Eso es paté? ¡Pate de perro! Es comida Ah, bueno ¿Estás seguro que com... Ah, no, es paté Es paté, es paté No sé si es paté Es paté, es paté para perro Le voy a dar No, pero primero vamos a darle esto Después le damos esto ¡Uy, uy! ¡Que lo agarró! ¡No! ¡No! ¡Uma, no! ¡Ay, ya! No me filmes a mí, ¿eh? No, 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 no A vos no te filmes No, a ti no vas a comer Tú no Es el cumpleaños de Lula De Uma, digo De U... De Lula Dice Es paté, ¿viste? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, qué asco! ¡Pah! ¡Pah! ¡No! ¡No! ¡Sé, pato! A ver, a ver No, sentate A ver el paté, a ver ¿Cómo está el paté? ¿Te hará bueno el paté? A ver Pará, pará Sosteneme Sosteneme No se te caiga ¡Pah! ¡Pah! ¿Quiere? Es triturado Lo que pasa Oye Me cayó agua Porque está lloviendo No, no está lloviendo Agua Está, pero antes Ya había llovido A ver ¿Te dan, Liz? No, lo que queda un poquito Se lo damos a la otra Dale Sentate No, vos no Vos no Vi cumpleaños, vi calamar Filma para allá ¿Eh? Filma para allá Tomá Ay Ay, se vuelve loca Sienta Eh, que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Humita Que los cumpla Feliz ¡Bravo! ¡Pah! Ya se lo está terminando Tomá ¿Te gusta paté? Con rico el paté A ver, a ver ¿Le gusta? Está borrico, ¿eh? Pá, se lo quiere Terminar todo Está lavando el plato Sí Está riquísimo Soltáselo en su tupper No, porque esto no queda No, no queda Bueno, Uma ¡Eh! ¡Feliz cumpleaños! A ver Eh A ver A ver A la Lula ¿Le gusta? Eh ¡Viva! Bueno ¡Feliz cumple, Uma!